Los juntos, sigo de mesquías en el aire, con la vasita bajo el plato y el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Pero es que los juntos, muchas veces me has curado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Pero es que los juntos, sigo de mesquías en el aire, con la vasita bajo el plato y el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Pero es que los juntos, sigo de mesquías en el aire, con la vasita bajo el plato y el mundo, que los juntos, sigo de mesquías en el aire, con la vasita bajo el plato y el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Pero es que los juntos, muchas veces me has curado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Pero es que los juntos, sigo de mesquías en el aire, con la vasita bajo el plato y el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Pero es que los juntos, sigo de mesquías en el aire, con la vasita bajo el plato y el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. que los juntos, sigo de mesquías en el aire, con la vasita bajo el plato y el mundo, que los juntos, sigo de mesquías en el aire, con la vasita bajo el plato y el mundo, que los juntos, sigo de mesquías en el aire, con la vasita bajo el plato y el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y a mí las cosas no podamos ver Desde el mundo Carta vez de estar llorado con un beso Corazón de alegría y no de miedo Y yo, en tu pasillo al con él Y yo al con él Gracias